Aquí va otro Johnny, otro A probar las empanadas que son muy famosas ¿Otro? Esas son saladas Mejor así sin azúcar Es que como nosotros andamos ganas de vomitar Ah ya vas con tu bichito y otra vez No, como si andamos como asco los salados nos cae bien Que barato, 50 50 Menos de un dólar Otra cosa es que mi amiga de acá que no se aprovechan de los turistas Que vienen baratos Y son tan amables Porque allá donde compro la vez y creo La pincera es una academia Y allá donde compro Allá nos costó 1.300 1.500 No son aprovechados Que prefieren mejor trabajo Por eso dije yo ya sería pecado Yo no estoy pidiendo el cuento El diablo pidiendo el cuento ¿A quién? Yo no estoy pidiendo el cuento ¿A quién? Ahí dijémoslo ya A ver como son de mentirosos Dime don Johnny ¿Qué estamos haciendo chugas? Yo te lo miré Yo te lo miré Yo te lo quiero Ojalá que no me mueve la cámara Yo no me imagino Cómo me dejó el diablo Mira Por más que quería yo ¿Qué? Por más que quería yo No me mueve la cámara ¿Venías así? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Es una broma ¿Qué es eso? ¿Tú vas a comer esto? ¿Para qué es esto? ¡Hombre! No ¿Para qué es esto? Gracias ¡Wow! Me está bien ¡No, no, no, no! Agüita aquí en el agua Nadie Agua, agua ¡Oh! ¡Susiana preparado! ¡Mmm! 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 No, no va a sufrir ¿Por qué? No, no va a sufrir ¿Están buenas? ¿Puedes la tarla de más? Sí, me la tiré tras de cámara Sí, te voy a captar en cámara ¡Mmm! Yo quiero más ¡Mmm! No, no hay más Y la tecoco es muy buenísima Y la tecoco se me la panada Un toque de oro de empanada Bar, 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 bar Gap Y que esto es Pero, pero la propina La propina La propina sí se le fue a la vez Cuando lleguemos de regreso Sí, a la vez Walter, bear, coque ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Rico el pollo rico! Yo diciendo eso y cámara ¡Mmm! 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 ¡Sin el pollo! ¡Sin el pollo! ¡Ah! ¡Sin el pollo! ¿Aquí tengo sin pollo? Yo quiero Yo la morpura Yo también quiero ¡Mmm! ¡Motilla yo quería! ¡Ah! Y que bueno Me quiero No, está mejor esa Disculpen Primero era el camagógrafo Ahí está Es que aquellas eran argentinas Un pollo Ve si te va a hacer daño para el baby ¿Otra? ¿Otra? Yo quiero la orilla Yo la tortilla le... La masa le... Está bien duro Está bien duro Me gusta la harina Está... Bien suave Bien chévere, ¿verdad? Suavecita Está como simple Un poquito Yo llevo dos galletas O sobre de las 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 galletas Una coca porfa O dos coca Dos coca ¿Dos coca? ¿Está bien rolando? ¿No tiene? Me gustó esto ¿No? No tiene coca No tiene coca ¿No tiene coca? No tiene coca Coca cola Don Johnny ¿Qué son las que queremos? No, no es así ¿Qué es lo que hace? Coca No ¿Qué significa? ¿Qué significa? No, no le voy a decir Si te lo dice o no Estoy aquí Estoy esperando que me rolaran ¡Hijo de todo! Esa coca tostada me van a andar en mi lave ¿Cómo se dice Coca-Cola en inglés? ¿Por qué? Me gusta también. ¿Qué es el那i? ¿Que justamente? ¿Cuándo lo tienen? ¿En inglés? ¿Qué es el qué? Sí, Coca-Cola. ¿Cómo se dice Coca-Cola? Es que esto está pasando. ¿Cook? ¿Cook. ¿Cómo funciona? ¿Cook? 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 Vamos a hacer un poco de trombos. Muchas gracias. Entonces, por lo que escuché, por lo que escuché. Oh, where are you from? French. Son amigos, dijo. Son de Francia y nosotros. ¿Ves que entendí? El Salvador. El Salvador. El Salvador. La petite para el francés. La petite para el francés. El Salvador. ¿Estás segura? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué haces? ¿Hablas inglés? ¿Hablas inglés? ¿Tienes una cama? No, pues claro hija, yo vamos a verla con la cama Dime el cuca, don Johnny Mira, acuéntate ¿Quién más tienes una? Nadie ¿Otra más? ¿Pero allá no vas a tener el chivo? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Alergia Alergia Pide una cuenta ¿Todo? 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 ¿Dónde está? ¿La tuya está apagada? ¿Ya está apagada? Dos cocas ¿Que vayamos bajando? ¿Cinco? ¿Cinco? ¿En caballo vamos a bajar? Él andaba una ¿Es que tienen hambre? Sí ¿Y tú ya comiste más? ¿Yo no tengo hambre? ¿Diablo? Ya comimos, ya comimos como a las 10 y ya tienen hambre ¡Cuatro! ¡Ya se comió cuatro! ¡Cuatro! ¡Fuera! ¡Tres y quince! ¿Y por el desayuno? ¡Cuatro gorditos! ¿Cuatro tiempo? ¿Bulado se comió hambre? ¡Empalmada! Muchacho Señor caballero joven Señor caballero joven ¡Miles! ¡Miles! ¡Después ya nos hablamos nosotros! ¿Me llevas una empanada? No hay tiempo, no nos va a quedar tiempo ya ¿Usted va a ir para abajo? Porque hay mucho tiempo Me da miedo Es que te da miedo tener la cámara Es que yo... ¿Ah? Jocelyn Nueva camarógrafa ¿Por aquí empeño? Demole pues Sí, toda tu serie de videos La camarógrafa fue el viajante ¿Esta serie? Ah, así es cierto Camarógrafa ¿Cómo? Vaya, ponerme el nombre ya Dice que con el mudo habló la muda y con nosotros no habla la muda ¡Mira cómo iba hablando! ¡Mira! 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 No me contestó todo ¡Anda! Si le hablas ¡Mira! Venite, venite ¡Mira! ¡Mira! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Mira! 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 ¡No, no, no! No escucha ¿Qué es lo que le ponga música? ¡Ah! ¡Si puede, mire! ¡Si! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¿Cómo aprendió a bailar y cuándo sabe qué pasa? Viendo, viendo. Viendo, sí. Sí puede. ¿Sí escucha o no escucha? Ella va a ir llegando. Él no está en la universidad porque no lo acepta. Oh, no, porque él es inteligente, entonces. Porque él tenía un aparato, pero se lo dejó. Pero ahora sí escucha, no. O sea, él escuchaba antes. Ellos hay un aparatico. Ah, sí, tiene un aparato. Sí, una garuga acá. Ah, si usted le preguntó cómo se llamaba el caballo, ¿verdad? Ah, él fue por un golpe, entonces. Ah, ok. Y yo, ¿por qué no quiere decir? Porque yo me caí como María María. Y ella que nació hablando, pero no habla hoy de vieja. Yo. La muda, le dicen. Por eso somos mejores amigos. Usted no va a leer, no. No. Ella es la que me creyó. Dice que no va a la universidad porque no lo acepta. Es que sí es inteligente. Pero yo, allá yo voy a hacer un bloque de ser abenudo. ¿En serio? Pero él sí se va a leer los labios también. Sí, él sabe. ¿Qué te ves? Se pregunta. Porque alguien que le... Ah, el labio. A ver si él te ve. Él es el labio. No le hagas señas, bebé. No le hagas señas. No le hagas señas. Ya, ya le hizo señas. Le voy a decir que le hagan los labios. Ponga la verdad de abogos. De abogos. ¿Qué? Pero cómo le decís, mirame. Sí, mirame. Solo la señas que le hagan, de abogos. Mírame. Mira. Pero mírame. A ver. Es su mamá. Es su tía. Ah, qué sangre. No, yo no soy nada. Lo que pasa es que la mamá de ella... Mi papá vivía con la abuela de ella. Entonces ella me respeta. Ah, ok. Estaba como entre la familia previamente, pero es como... Adiós. 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 ¿Qué es si buple? ¿Qué es si buple? Sí sabe. Ah, no, ahí no, ya no. Ah, ya no, ya la regamos. Siendo de aquí, no sabe bailar de embok. No sabe bailar ni bachata ni de embok. No, no. ¿Tú? ¿Tú? ¿Quién está de manejarme? No, no, no. Enséñame a bailar de embok. Es que no hay música. ¿Cuál es la bachata? Sí, música. Bachata, bachata. No, es que no se bailaba. La vez sí ola sí. Se puso música y bailó perfecto. ¿Le pongo una bachata? Sí, bachata. A haitiana quiere. ¿Y cómo se baila la música haitiana? ¿Ves? Gran gromo me vino a poner aquí. ¿Qué te estamos pidiendo? Toma, le pongo una haitiana. No sé si tiene aquí. ¿Se baila así la bachata? Ah, lo poco que yo sé. Poquito. Bájame una música. Bachata. Bájame, déjame después. Ajá, bachata. Bájame, déjame después. No, pero y la lente. Está bien, en el otro. Pura bachata.